Hoy te traigo la primera modificación para un modelo de 6 espacios y es poner puertas al Lego Camaro ZL1 de 2019. Un modelo bastante reconocible en la colección de Speed Champions y que muchos me habéis pedido que le ponga puertas. Una modificación que verás que es muy rápida de hacer y sencilla, con muy pocas piezas. Sigue viendo el vídeo y te enseño cómo hacerlo. Antes de empezar, lo primero es que le eches un vistazo a mi página web donde le he hecho un blog a esta modificación, donde verás el listado de piezas y dónde comprarlas. Además tienes la categoría de modificaciones donde podrás ver todas las que he hecho a los diferentes modelos de Speed Champions. No te lo pierdas y sin más, comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es desmontar el cristal delantero y la parra de seguridad que hay en el interior. Ahora vamos a desmontar todo el lateral de la puerta del Camaro, reservando las piezas para después. Seguimos quitando las dos L del medio. Para ello vamos a hacer presión. Primero desde la parte trasera, no te pases para no desmontarlo todo. Y después de esto hacemos lo mismo con la parte delantera. Hazlo con paciencia. Apreta un poco en el medio para que todo quede bien encajado y no se desmonte. Ahora vamos a montar la puerta nueva. Primero con el Plate Hang 1x2 y lo encajamos en el Plate 2x3. Añade un Plate 1x2 negro. Luego coloca el Plate en L. Y por último el 1x1 en forma U. Y colócalo en la parte delantera del Camaro. Vuelve a colocar el Flat 1x4 azul original del set en la parte inferior de la puerta nueva. Luego encima añadimos los dos triángulos 1x2 en la parte de arriba. Y por último el triángulo 1x1 en la parte de delante. Ahora vamos a hacer lo mismo en el otro lado del Camaro. Cuando ya lo tengas coloca la barra de seguridad de nuevo en su sitio. Añade el cristal original y ya tienes tu LEGO Speed Champions Camaro ZL1 con puertas. Una modificación muy sencilla de hacer y que creo queda genial. Gracias por ver el vídeo, dale like si te ha gustado y comenta si tienes dudas.